Desde mis primeros pasos, todos vieron que tenía algo diferente. En mi manera de ser. De sentir. Y de ver la vida. Nací con algo especial. Un conjunto de virtudes que me hacen notar. Que me impulsan y dan la fuerza para lograr mis metas. Mientras apoyo a que los demás también logren las suyas. Siempre ha sido y será parte de mi ADN. Porque soy amable por naturaleza. Tenaz por naturaleza. Empático por naturaleza. Motivadora por naturaleza. Yo soy ficio por naturaleza. Y mi historia comienza en IPED. ¡Suscríbete al canal!